Venimos a refrendar uno de los compromisos que hemos asumido ante el pueblo mexiquense, que es construir una relación más armoniosa y respetuosa con el medio ambiente, especialmente con las fuentes del agua. Se trata de una política fundamental, sobre todo en el momento en el que nos encontramos ahora, atravesando lamentablemente una escasez de agua muy importante para muchos de nosotros. Es un recurso indispensable para la vida y para el bienestar y el desarrollo de la entidad. Esto garantizará a las comunidades de Valle de Chalco y Tláhuac, que actualmente enfrentan estrés hídrico, un suministro seguro de agua de calidad, con menos riesgos de inundaciones. Estas obras beneficiarán a medio millón de personas en una primera etapa y en una última instancia será alrededor de dos millones de habitantes. En particular, la declaración de este recinto de lagos sin chinampas como área de protección de recursos naturales permitirá revertir las tendencias destructivas que han afectado a la zona por seres que lamentablemente ponen o anteponen sus intereses propios a lo que es derecho de nuestros ciudadanos de tener una biodiversidad más sana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!